Hola, ¿cómo están? Soy Giovanni Evans. Yo les tengo un episodio muy, muy especial porque estoy con Teresa Constantini, directora de Argentina. ¡Ah, qué emoción! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar acá. Oye, platícame poquito de la película de Tita. Platícanos poquito de qué se trata. Bueno, Tita, yo soy así. Tita de Buenos Aires es una biopic, pero totalmente ficcionada, pero sí está absolutamente inspirada en el gran ícono nuestro que fue la señora Tita Merelo. Una mujer increíble que atravesó todo el siglo XX, una mujer que fue una especie de la piaf francesa porque ella tuvo una vida muy dolorosa, sus comienzos son muy duros. Y de dónde viene y a dónde llega es un viaje, un camino que vale la pena seguir. Una gran cantante que inventó una forma de cantar la milonga y el tango y que luego se convirtió en una gran artista dramática porque el cine, la música, todo comenzaba en ese principio del siglo XX argentino. Pero me encanta la mujer que presentas en tu película, que empieza tímida y quizá perdida y de repente se convierte en este mujerón, en este monstruo, con esta voz, en esta actriz, cantante. Me encantó. Bueno, que además la actriz Mercedes Funes es un milagro, realmente es una maravilla lo que hace. Era muy importante encontrar una actriz que pudiera atravesar todo este periplo y siendo una chica de 37 años podía tener esa ingenuidad maravillosa de los 16 de Tita, que es una niña que abre grande los ojos para descubrir el mundo y en ese mundo de hombres, un mundo difícil, un mundo de cabareo, un mundo de bajo fondo, se abre un lugar. A los codazos y también reconociendo cuáles son las reglas del juego. Hablando de los hombres, empieza un poco fuerte con cómo era esa vida, que todavía sigue plagando nuestra realidad, pero con cómo era esa vida en los años 20, el abuso que había, cómo mujeres como ellas tuvieron que ser fuertes de abrirse camino. Triste que siga siendo parecido y que sigan pasando estas cosas, pero sí, también el traerlo a Aloy, la vida de Tita, me trajo una realidad que todavía vivimos, pero lo maravilloso de ella para mí es que nunca bajó los brazos y que también es como si hubiera sabido que había que ser amiga de los hombres, convertirlos en amigos, amantes, lo que fuera, pero que ella los tenía que tener cerca y que la valoraran y la apreciaran, porque ese era el mundo en el que su carrera se iba a desarrollar. Ella elige el arte para sanarse, para curarse, para tener una vida mejor y lo consigue. Y aparte tengo que celebrar la producción de la película. Se ve increíble visualmente, está hermosa, los escenarios me encantan, los sets, la producción de verdad me quedé con la boca abierta. ¿Cómo lo hicieron? Ay, qué maravilla, gracias. Bueno, con un equipo extraordinario, creo que ningún director puede trabajar, ninguno de nosotros trabajamos solos. Mi momento de mayor, mayor, mayor felicidad cuando estoy en el set y en la previa, cuando se va construyendo la imagen de la película y tuve a todos colaboradores geniales. En la luz, porque sin una buena luz, el set no se ve bien, en la luz, en la asistencia de dirección, en vestuario, en maquillaje, son todos extraordinarios. Y no hay intervención digital, es mínima, simplemente borramos algunas cosas. Entonces, fue todo intervenido en locaciones reales. Hay estudio que, por suerte, cuando la vieron ahora también en el Festival de Miami, me preguntaban, ¿por qué no se daban cuenta dónde era estudio? Y digo, mejor, no les voy a contar. Y los vestuarios, los peinados, todo, el maquillaje, todo te queda así como, wow, los 20, los 30, los 40. Claro, atraviesa muchas épocas y va cambiando y va mutando a través de las canciones. Sí, bueno, me alegro, muchas gracias. Y además, algo que quiero decir es que tiene momentos muy oscuros, pero también tiene momentos muy graciosos. Sí, ella tenía mucho sentido del humor. Era una mujer que decía lo que pensaba y eso lo decía con humor. Eso, al menos, tratamos de rescatarlo de la mejor manera. Y después está la historia de amor, esa gran historia de amor que ella tuvo con Sandrine. Luis Sandrine, un gran actor argentino que era top en ese momento. Y tomar la historia de amor de dos estrellas del momento, también forma parte de un melodrama dentro de la película que a mí me sedujo mucho. En fin, creo que, como bien decís, es una biopic que no es exactamente una biopic y que desprende o despega hacia un lugar diferente en el final. Es que el talento de la directora. Bueno, gracias. Bueno, vayan a verla. ¿Los quieres invitar a verla? Cómo no. Bueno, acá estamos en Chicago en el Latino Film Festival y la película Yo Soy Así, Tita de Buenos Aires, I Tita, A Life of Tango, se va a dar esta noche a las 9 de la noche y luego el domingo repetimos a las 20 horas. Los esperamos. Entonces, ya saben, vayan a verla. Está increíble. Está muy entretenida. Se la van a pasar muy, muy bien. Y es padre también. Es muy divertido ver películas como de Argentina y de otras partes del mundo. Se las recomiendo mucho. Yo me divertí muchísimo. Muchísimas gracias, Teresa. No, gracias a ti. Encantada. Gracias. Eso es todo de nuestra parte. Soy Giovanni Evans, Teresa Constantini. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!